Así es, Humberto Álvarez estaba manejando cerca de la calle suroeste 36 y la avenida Independence cuando un auto se estrelló contra su vehículo. Humberto dice que él pensaba que Oklahoma era un lugar tranquilo. Pues la verdad nunca había estado en un accidente o algo así, o que me había detuvido por alguna razón o algo así, no. El auto, persiguido por las autoridades, destruyó completamente la ventana y puerta del pasajero. Este accidente fue causado por Alonso Jackett, ya que las autoridades lo empezaron a seguir cerca de la calle suroeste 49 y Ross. Lo que sucedió es que las autoridades se dieron cuenta que las placas del vehículo habían sido robadas en Tulsa. El accidente ayudó a detener al sospechoso. Pero en el momento del accidente, este hombre guatemalteco no sintió temor, sino enojo, que no solo era causado porque su auto había sido impactado, ya que consecuencia del accidente le pidieron su licencia, seguro social y comprobante de seguro del vehículo, cosas que él no tenía. Como muchos estamos acá, somos indocumentados y la misma razón le dije que no, no tenía. Entonces me dijo que sin el ser así no podía yo ponerle cargos a la persona. También la víctima dice que se sentía terriblemente mal porque los oficiales le dijeron que podían multarlo por no tener los documentos necesarios. De que me colocaran un ticket porque no tenía licencia, que porque no tenía mi seguro social en la mano y los documentos del carro. Y pues la verdad para mí no era justo, ¿verdad? Después de escuchar este caso decidí hablar con un abogado para ver qué opciones existen para personas indocumentadas involucradas en este tipo de accidentes. Con papeles, sin papeles, siempre puede hacer caso contra la aseguranza de otro cuando no tiene la culpa en un accidente. Recuerde que cada vez que esté detrás del volante, debe de tener cuidado y aunque esté conduciendo con precaución, puede estar involucrado en un accidente automonístico. Por eso, para mejor protegerse, necesita tener a la mano todos los documentos requeridos. Reportando por Acción Oklahoma, Cecilia Hernández Cromwell.